Aquí todos vamos con Ecuador. Hoy México se come cuatro. Por bocones hoy se van a tragar todo lo que dicen de Sudamérica. A ver qué tal el partido, espero que sea un buen partido bonito. ¿Pasa chicos lo que... ¿No pasa que después de ver a España jugar, el resto de equipos juegan muy mal? Pide córner. ¿Robo? Es córner. Era córner chicos. Robo a México. Era córner. Hoy vamos a pegar una robada tan increíble que van a pensar que vestimos de blaugrana. La mafia del fútbol mexicano no va a dejar perder ese oro de seguir en la copa rascando. Ahora mismo México está eliminado. Gente. Mano. Hay mano ahí. La ha dado en la mano. La ha dado en la mano. Chavales, le ha dado en toda manaza, ¿no? Mario México es el argentíza de la CONCACAF. No se pueden quejar cuando le hacen lo mismo, jajaja. ¿Cuál es la selección de la Copa América que más roba descaradamente? Hola mi amor. Madre mía, todos poniendo a Argentina. Hola, hola, todos. Argentina, ¿por qué? Ay, mi mechico. Mi mechico. Nunca había visto una nación tan grande que tienen como deporte principal en fútbol. Y que sos una mierda jugando, jajajaja. Gorgia agarra a esta México. Y le mete 5kkkkkkkk. España roba oro. Ha desviado a Arteaga. El balón se lo termina llamando. México solo se queja por todo. La verdad les duele. Saben que la verdad es que son una selección muy mediocre que no tiene nivel para competir contra Sudamérica. Voy a tirar un facto. México sin ser de CONMEBOL tiene más finales jugadas. 2-2 lugares y 3-0 lugares en Copa América que los ecuacojos. Ya me di cuenta que en la TAM no solamente somos mejores en doblaje. También en comentaristas deportivos Pero, chicos, ¿por qué cada dos minutos hay una falta? Porque llegan tarde todo el rato Yo es que, claro, acabo de venir de un partido en España Demos treado 35 veces a portería Y aquí solo veo faltas Pregunta seria, DJ ¿Esos comentaristas saben lo que significa la palabra emoción? A ver, no creo que un comentarista español Se moviere con un México-Ecuador Aunque deberían Como marca Ecuador Eso de las faltas se explica con la frase Por atrás pica el indio cara con lengua de dinero Cara con lengua de dip Comentarista español y gol y gol y gol ha metido gol Nada como papá María Nocio Nada que sí, que todo es mejor allí Vas a flipar con Antuna tirando centros de mierda Y el chino huerta fallando como tú en el FIFA Sí, sí, huerta la veo Espera a que los mecos de la tribuna Empiecen a gritar puto y detengan el partido Es cine Los mexicanos somos muy buenos Solo necesitamos encontrar en que allí ¿Cuántos habitantes tiene México? Solo hay que encontrar a 11 cracks Con calma todos que en el 2-2 tiempo metemos al chavo del 8 Y Kiko y Pum perdemos 2-5 A Kiko me encantaría Que no chico, que el chaval del 8 Que en España también era el chavo del 8 Que no es el chaval del 8 Aquí también se llama el chavo del 8 Y no lo doblábamos Soy mexicano No espero nada de la selección y aún así decepcionan Espero los saquen Alps y o no banda Saludos desde el Hotel Tejeringo el chico Mario el problema con México que su liga no es competitiva Quitaron el descenso y ascenso y la liga está llena de jugadores inflados Puede que ahora esté fome Pero espérate a que México se empiece a desesperar Yo apuesto a que salen más de 5 amarillas El segundo tiempo va a estar bonito Pero en la Copa América hay partidos que digas Hostia, qué bien juegan Qué rico se siente el movimiento del balón ¿Hay algún partido que digas Hostia, cómo mola Me encanta el fútbol O son todos así con faltas Voy a tirar otro facto Las mejores actuaciones de los ecuacofos en Copa América Fueron en 1959 Y 1993 Y hoy se quieren burlar de México Por lo menos lleguen a una final allí ¡Yi! 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 ¡Con calor! 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 ¡Con Montes! Está México ahora mismo eliminado y están haciendo la ola los mexicanos y los ecuatorianos ya solo falta que empiecen a gritar olés con tres pasos ni para valer verga valen verga los pochos no nos representan Marlon, ahorita al 75 empiezan a gritar puto y separa el partido está el partido muy emocionante así somos en México marito nos reímos de nuestra desgracia es parte del humor y pasa algo más la afición de USA añora estar cerca de su país y la selección es ese pedacito de México en USA y en un rato empiezan con el oole jajajajaja son un chiste los mexichangos soy mexicano pero que pena me da la selección ojalá nos desafíe la FIFA pero dudo que lo haga porque dejamos mucho oro como en este canal el que se duerma es racista perder y eliminar a los dos allí venezuela tiene 7 puntos o sea es imposible reaccionar a esto para lo único que sirve es para terminar con el insomnio méxico tiene mejor arbitraje que fútbol de hecho los árbitros mexicanos si han estado en finales de copa del mundo ojo mejores árbitros sánchez con el centro el remate por parte de raúl jiménez viene romeo santos el disparo de artiaga sí solo porque no hubo gol no significa que está aburrido los que dicen eso no saben nada de fútbol vamos a disfrutar del 0-0 estamos disfrutando mucho chicos ocasiones sin parar un gran partido no me habréis hecho reaccionar a un partido que va a quedar 0-0 ¿no? que hagan copa américa de doblaje ahí si ganamos a ver 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 voy a manazo voy a manazo oye le ha dado la mano no ha tenido las opciones de allanar el terreno de acercarse a la clasificación de forma otra más y puede ser buena el control dentro pero a la que hábil félix torres le ha quitado el remate a guillermo martínez y el colegiado vamos a ver está dando está dando penalti está dando penalti la acción de félix torres parecía que había sacado con limpieza la pelota félix torres perdón ecuador les acaban de robar penalti a favor de méxico en el minuto 97 con los ecuatorianos preparándose ya disfrutando lo que creían iba a ser los cuartos y eso ahora está en el aire penalti a méxico recuerden que ya ha fallado un penalti en esta edición de la copa américa balón me deja muchas dudas ponte la de méxico para el penal si meten eres héroe si fallan eres nufa chicos yo sabéis que amo méxico y os quiero mucho pero yo creo que balón a ver a ver balón 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 vayas y pisa a poel narrador con el micrófono y con el megáfono la peor selección mexicana en los últimos 30 o 40 años pero los directivos y dueños del balón siguen solo pensando en el dinero en el negocio con usa en tener una liga sin ascenso y descenso y jugadores sobrevalorados que ganan muchísimo y por eso no van a euro un portería estaba hacía pero ya da igual y 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 se acabó se van los cojocanos no ha ganado ninguno de los dos equipos pero si ha ganado uno ha sido ecuador que con el empate vaya partido de polla me ha hecho comerme lo ha tenido y valentina chicos mexico en la orilla está eliminated mexico eliminado de la copa américa y la verdad que las sensaciones de mexico tanto del juego y de los jugadores como de la propia afición de los mexicanos diciendo que su equipo es una puta mierda tiene muy mala pinta la situación de mexico actualmente es el equipo es malo el equipo no ilusiona y la afición se la suda y dice que es un mal que haces despierto a esta hora estás loco yo voy a dormir ya locos todos no no locos todos locos todos Carlos Vela Guardado Rafa Márquez esos jugadores al único equipo que le cobran penales es a peluche cojo Gary el equipo es malo quizá la selección con menos talento en los últimos 30 años pero a la federación se la suda están poniéndome chico y así en el chat están poniéndome chico no es independiente la federación como en España y otros países aquí tienen metidas las manos y ponen a la gente los dueños de los clubes de la liga sobre todo el dueño de la América que también tiene la televisora más grande mechico la hizo bien no puedes perder contra Argentina otra vez si no pasas de grupo todos poniéndome chico primera intervención en el chat mechico Marlon ahora vez porque dije que México es el argen FIFA de CONCACAF se sacaban penales del culo pero gracias bendito bar imagínate jugar a defender contra México que somos tan malos estás criticando a Ecuador por salir a jugar a defender cuando ha pasado de ronda mechico 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 mech La cobra y los argentinos se ríen de México. Los mexicanos donde están ahora a cara llorando de risa, cara llorando de risa, cara llorando de risa. ¿No qué tan fácil eran los de Sudamericana? En Sudamericana no clasificarían al Mundial. Venezuela nunca ha clasificado al Mundial y Ecuador no clasifica hace años. Más humildad mexicana. Los argentinos están riendo de México. Mechico los tacos están sobrevalorados. Lo mejor de las maduras es que puedes comerles el roscón de reyes, mientras te tienen al fuego unas lentejas de puta madre. Yo recuerdo una que conocí en un Eroski. Imaginate meter 8 delanteros y no meterle gol a Ecuador con un arquero a nada del retiro jajajajaja. Igual nos baila Argentina sin Messi lastimosamente. Somos una cagada, qué bueno que pase esto, esta selección no da para nada, la peor de los últimos 30 años, todo por buscar el dinero en MX. Al menos México está clasificado automáticamente al próximo Mundial porque con el nivel actual no le ganan ni a Trinidad y Tobago. Sufran mexicanos así sufrimos los hondureños cuando nos robaron nuestra calificación a la Copa América me río en su cara. Lo que ha dicho el hondureño. Imagina ser mexicano, una afición que dice ole en un 0 a 0, un equipo que gritan como simios cada vez que el arquero rival saca, una afición racista, tienen el pack completo. Aquí no hay partidos contra Martínica y Guadalupe. Mira mira mira, tomale la foto, me chico pa' su casa con el culo roto cara llorando fuerte cara llorando fuerte con lo que roban en CONCACAF un árbitro de CONCACAF lo saco cara llorando fuerte. Lo que ha dicho. Adiós chicos.